Y esta falsita, venga de serie, en el programa de registro, de nuevo, oye En nuestro continente, el que tiene sabor, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que tiene sabor, el que va de nuevo Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que tiene sabor, el que tiene sabor, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en el lado Venga de serie, en el programa de registro, el que va de nuevo a conmigo en elана De vuelta al barrio De vuelta al barrio De vuelta al barrio